Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un video más. El espectáculo y el cine se visten de luto el día de hoy. Lamentablemente ha fallecido un gran actor del cine. Quédate hasta el final de este video donde te vamos a contar todos los detalles de esta noticia. Pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de todas las noticias del mundo del espectáculo y más que subimos a diario en nuestro canal. Fallece Rick Dalton, actor ficticio interpretado por Leonardo DiCaprio en Érase una vez Hollywood. El actor, que fue el protagonista de la última película de Quentin Tarantino, ambientada en la década de los 60, fue encarnado por Leonardo DiCaprio. Tarantino ha hecho oficial su muerte. Tarantino, que preparaba la despedida a su carrera en forma de película, ha desarrollado una narración compartida y constante entre todas sus películas, con personajes originales y creados desde cero. Ha construido su propio universo cinematográfico, algo que se ahondó especialmente en Érase una vez en Hollywood. Una historia sobre el cine de los años 70 y las otras estrellas que lo forjaron. Con una ambiciosa novelización, ahora Tarantino confirma a través de su podcast oficial Video Archive Popstar que Richard Dalton ha fallecido a los 90 años de edad. Rick Dalton, actor ficticio al que dio vida Leonardo DiCaprio en Érase una vez en Hollywood, ha fallecido a los 90 años de edad, según Tarantino. Tarantino y Roger Avary, guionista y amigo del director, llevan varios años con Video Archive Popstar, un programa en el que se representan películas clásicas y ahondan en sus filias y sus fobias cinematográficas. A través de un tweet se ha comunicado el triste fallecimiento a los 90 años de Rick Dalton, con dos fechas contrapuestas, 1933 y 2023, explicando que el actor estaba en Hawái y que dejaba viuda a su esposa Francesca. Dalton, papel por el... DiCaprio fue nominado al Oscar, era la figura en declive que protagonizaba Érase una vez en Hollywood, filme en el que se narraba su auge y caída en el séptimo año. Este actor, que triunfó como el aventurero Jade Cahill en la serie Bounty Lake, fue sobreviviendo con pequeños papeles en distintas películas, dando el salto a Europa, rodando varias películas de bajo presupuesto y Spaghetti Western. Tuvo una especial relación con Clickbook, Brad Pitt, que ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario por dicho rol. Se llegó a poner bajo las órdenes de Sergio Covucci, director fetiche de Tarantino, y acabó conociendo, gracias a él, a la que sería su esposa Francesca. Luego llegaría de nuevo a Hollywood, con tan mala suerte que acabaría enfrentándose a la familia de Charles Manson. Ese incidente en el mundo de Tarantino renovó a Dalton como persona y actor, ya que aunque se ve en la película, mejoró su vida y recuperó su carrera siendo actor de la serie Misión Imposible. Muy curioso. Pues Tarantino coqueteó con esta serie y la saga de James Bond en los años 80. Dalton se retiró y se fue a vivir a Hawaii con su esposa. Que descanse en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!